En el enero de la hora regional de la Conferencia Uribe, desde la Conferencia Uribe queremos felicitar a Uribe Paz por su 50 aniversario partido creado en el año 73 por el primer gobierno de Vicente Caldero que le dio la pacificación a todos estos dirigentes que estaban en la competitividad para que pasaran a formar parte de la democracia en el país. Desde ese momento este partido va a venir imparando a la democracia en el país con su participación en los diferentes procesos electorales que se vienen dando a nivel nacional y a nivel municipal. Por esto queremos felicitar al amigo Marquia de Ocaña por este nuevo cumpleaños de marzo.